Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estuve bastante bien. Vamos a comentar antes del capítulo número 8, es que siempre lo equivoco, sí, de Isekai Quarter. Vale, nunca me acuerdo cómo se llama el capítulo, no es entusiendo, lo siento mucho que no te va buscando. Y pone, se abre una sala de emergencia en el hogar para determinar las actividades que se realizarán en la escuela costera. Escuela, me imagino. Sin embargo, no puedo seguir adelante hablando sin problemas. Vale, empezamos bien. Aquí vamos a Albedo sangrando por la nariz. Qué raro verla sangrar. No veo fallos lógicos, demonios. Algo de quien acaba de hecho nuestro querido compañero, Ainsama, y por eso. ¿Qué son nuestros compas? No sé qué estaban planeando. Evil, Plan, Malignum, no sé. Algo se trae entre manos, el grupo de Berlón. Algo se trae entre manos, no sé qué se traerán, pero mal, espina me da. Vale, es verdad, dijeron de las actividades que querían hacer en mí, ya dijo Ainsama, como es la delegada y el subdelegado, pues están diciendo de hacer algo, ¿no? De hacer, ¿cómo se llama? Una actividad escolar para reforzar lazos. Y vaya, por Dios. Que ven mis ojos. Vamos aquí a Tania y a la compañera, no me acuerdo los nombres. Como sabéis, yo no lo he visto cuando se caen, sino lo diría perfectamente los nombres. Están, parece que la actividad escolar, por lo que ya he decidido, va a ser en la playa. Claro que sí. Tania, que baño a otras aponear. Bueno, a ti te pegaría, o este, perdón, este, o, o este, te pegaría. A Tania, ahí, pezón, ahí, un triquín y ya está. No, 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 que nos reviente Tania, que tiene mucho poder. Vale, no sé, no sé, pero verás tú que coge Tania, verás tú que le dicen que coge Tania. En fin. Aquí vemos aquí a Ainsama, que su momento está diciendo que las actividades escolar serán en la playa. Y pues como que, a lo mejor por eso, vale, aquí vamos. Acqua, que parece que va a protestar nuestra querida Acqua, va a protestar. ¿Por qué no eres Acqua 2.0? ¿Por qué no eres Sicilian? En fin, es la meme, no sé. Luego, lo mismo le coge cariño a Acqua y como que no la insulto, pero bueno. Te va a protestar, parece ser. Aquí vemos que Emilia está pensando algo y, o sea, después de la protesta de Acqua, Emilia está pensando algo y Acqua está esperando ahí su momento. La suma está en plan de, a la V la vida. Como siempre. A lo mejor por eso, la actividad no se ha enterado al final y a lo mejor por eso sangra. A lo mejor la playa y tú, y por eso sangra, no se ha querido el dedo. Qué raro. Pero bueno, uy, uno, es que acabo de verlo y... No tengo calentita la semana pasada, el capítulo, pero muy, muy calentita. Y tengo noticias que ya las comentaré en el capítulo ahora. Pero en fin, bueno, veamos el avance. Disfrutad. Claro que sí, Albedo, porque lo más lógico es sangrar. Pues claro que sí. En fin. No, no, porque siempre bajo el volumen, es que te prometo. Tengo el puto poder subnormal de bajar el puto volumen. No entiendo. En fin, bueno, aquí estamos viendo la clase reunida. Vamos a comentar el plan, entonces cosas. Albedo. Como he dicho, Ainsama parece que va a presentar la moción, esto, la idea. Aquí me hago un milón de la mano, parece que también va a protestar. Una supervertida, masoquista. Ay, no me acuerdo el nombre. Mira que lo he dicho a la pence y no me acuerdo ahora mismo. Ay, no, eres la masoquista, pero no me acuerdo el nombre. Madre mía. Albedo está cabradísimo con el plan de, ¿qué has dicho Ainsama? Ainsama en plan de, ¿qué? Emilia aquí, pues normal. Emilia no se sorprende mucho porque lo vemos, como siempre. Hablando, diciendo, en la playa. Estás viendo a Albedo, ¿no? No está, no está. Ah, a lo mejor la actividad era autoactividad y como que no se ha gustado la idea, dicen lo de la agua o así y ya. Ainsama está pensando y Albedo ya está imaginando cosas. Y por eso se sangra, se nos muere sangrada. Albedo, pues así que nada más, ya que lo dejo. Vale, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!